este programa viene siendo como el recurso humano de la farándula aquí entran muchas muchachas entran muchas muchachas, se dan a conocer después de ahí viene, mira Penny Biles, duró dos semanas trabajando en este programa y la llamó Manolo Zula para trabajar con él, duró mi amor aquí Rosa Marte trabajando un mes y de una vez Jessica en punto la llamó para trabajar con ella, Carmencita mi amor tiene dos días aquí y ya va donde Jessica y va mi amor a esto en el radio, significa que los dueños del circo son los recursos, no, él me ha llamado de todos los lados lo que pasa es que solamente estaré con usted a mí me han llamado también viene Nelfa y tiene dos días trabajando con su malla y le roba el trabajo a Amelia Alcántara ¿cómo? porque sí, conseguí la prueba no mi amor ella fue la actriz que le robó el trabajo a Amelia Alcántara el personaje de Nelfa es totalmente diferente al personaje que era de Amelia el de Amelia mi amor se lo dieron a Marta González la que vive en Miami Marta González claro ah sí, la flaca la flaca que estaba mi amor una estrella y ese Nelfa ese Nelfa que tiene un personaje de una doctora en la película está muy bonita incluso señores, trabajar con Caribe en Cinema es oportunidad de, a mí me llamaron para hacer un personaje en esa película y yo particularmente dije que no Nelfa, necesito que me de, a Nelfa necesito, pregúntale por favor al fotógrafo cuál fue el número de FaceApp, si fue 1, 2, 3, 4, que te pusieron para yo implementarlo ella se ve así todos los días la cara se ve así Tal vez la gente no entiende lo que dice Hay una aplicación De fake app Pero ahí viene el problema El problema es que vienen y distorsionan La noticia de Amelia Arcántara Y la película con un asunto de una aplicación Vamos a matarlo de una vez Las fotos sin que era grupal de hoy Va sin filtro Perfecto ¿Estás de acuerdo? Yo también Seguimos con la siguiente Yo nunca le pongo Yo siempre le digo a la gente a la Porque yo no tengo esa aplicación Yo le digo a la barra y que me le ponga a la mía Mami King entró a los hediondos Y llegó matándose con mi amiga Josuari ¿Cómo? Yasuri Yamilé Yasuri Yamilé Te dejo una ye Que no es de ye ye Si no de Yasuri Yasuri Yamilé Recuerden ustedes que Mami King Yo estoy en mi centro Yo no me voy a salir de mi centro Pero una cosa si va a quedar clara aquí Yo no soy piñata de nadie Ni tuya Aquí yo soy Yarlénis Vargas Y el mismo respeto que yo te doy a ti Yo le espero de ti para mí Porque somos compañeras Que si tú creías que va a ser relajado Y que ay No, no, no Yo no soy una Yo soy una panelista de un programa Donde tú estás Y tú tienes que respetarme Yo nunca te tuve miedo Ni nunca te lo voy a tener ¿Y quién le ha dicho que tú no te lo voy a tener miedo? No, por si acaso Porque siempre era de que un Yarlénis no le responde No, no, no No, esa no la vi Yo no tuve nada malo que decirle a ti Y tú sigue, tú no quiero Tú sabes lo que tú sí me hiciste Tú me acabaste con cada una de las personas Tú fuiste tan tal, Mami King Que tú le dijiste a alguien Tú pusiste mi hija en tu boca Oye, dímelo en mi cara ¿Tú te acuerdas que tú una vez me llamaste Y era un día que estaba lloviendo Y me dijiste Vamos a llevar las niñas al cine Que me lo dijiste tú Y tú le dijiste a una persona Ella me dijo a mí Que lleváramos a nuestra hija al cine Como que yo quiero salir con la hija de ella Yo nunca hablé de eso Yo siempre fui respetuosa Nunca salí a hablar nada malo de ti En ningún programa ¿Y qué tú hablas? Yo puedo hablar muchísimas cosas Pero dilo, dilo Muchísimas cosas Es que yo no estoy aquí para hablar mal de ti, Mami King Yo estoy aquí para que hagamos el programa y ya De por Dios Llegué aquí y no te miré Porque yo no ando en ti Empezaron también con el sonido De que ella se quería ir para esto en las radios Es lo mismo que tú estabas hablando De la vibra ¿De acuerdo? Empezaron a decir eso Cuando empezaron a bocina eso Yo empecé a pensar Lo mismo que estábamos hablando ahora La vibra Ya, entonces dejó de ser Sí que íbamos a ver A por el programa Yo siento que se han invertido los papeles En el inicio de este programa De los seriondos Se veía Mami King Con esa actitud de que Cuidado con lo que tú dices Que no cojo esa Entonces ahora se ve a Yarlene Tal vez por Eso así Sí Yarlene tiene Ha tomado fuerza Y se ve a Mami King No sé si por relación con Mami Su relación con Mariachi Está más tranquila Va evitando problemas Y Yarlene se ve Que como que no cojo eso Cuidado con lo que tú me... Sí, mi vida Pero si te fijas Están hablando de cosas personales No hablando de temas Como el programa Que edique de música urbana Y de chercha Y de vaina No Personales De la hija de ella De la hija de la otra Voy aquí Lo primero es Eso era que Un desahogo psicológico Porque yo supongo que Santiago tiene que tener Allá una psicóloga Tiene una coordinadora Una psicóloga Sí, es terapia de glútea 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 El punto de sal De ese programa Le hacía falta A Nabil Le quiero, eres mío Pero el punto de sal Ahí es Mami King Así que Porque te dejaron Un par de días Mi querida Yarlene Ahí en el programa No significa De que tú seas La cabeza Y que estés En la cúspide Del programa Y en Sin Filtro El punto de sal Es Candy Flow Claro Y ella va a volver Eso te iba a decir Me encanta Y está bien Y me parece excelente Que vuelva Y estoy con Barbie Porque es verdad Vi a una Yarlene Muy altanera Y muy un poco No ya va Espérate Porque es que no hemos terminado De bebamos pan de Candy La vi un poco altanera Baja entonces Quita esa foto Y la vi provocando A Mami King Cosas que a lo mejor Eso es lo que le falta También al programa Porque puede ser Una estrategia Cambiando de tema Candy Flow Mi amor Tenía un mes Y pico Suspendida De salir En los medios De comunicación Pues resulta Que parece Que la comisión De espectáculo público Mi amor Le bajó La cantidad Claro Le bajó La cantidad De días Y ella regresa A los medios De comunicación Hasta el momento No se sabe Si entra de nuevo A Sin Filtro Ay pero sería genial Yo creo que ella haría ¿Vos sabes lo que yo haría A la comisión de espectáculo? ¿Qué tú harías? Cae conmigo more Atención a mi amigo El presidente de la comisión También a ver una sanción Por exceso de filtro Se llama Dice Candy Claro mi amor Usted demasiado filtro Sancionada Un año Para su carta Barbie ¿Qué número es ese De la aplicación? No ese es el 4 No yo creo que ese es Ahí hay 2 Tú lo puedes mezclar Una combinación Siento mucho Pero ahora mismo Sin filtro Si no fuera por July Eso tuviera Mi amor Es verdad Es que hay en la que Eso Ánimo Y yo mi amor Con el teléfono Ánimo, ánimo, ánimo Estamos como combinados Rojo, blanco Rojo, blanco Las mujeres de blanco Y los hombres de rojo Tan gracioso Qué niña Jesús Gil Maza Dijo que las mujeres De su programa Se vendían Y aquí no adivinan qué ¿Qué? Aquí en La Cirquera Tenemos una ex chica Maza ¿Quién será? Tú no eres No, yo no soy Las pítonas yo tampoco Hay que preguntarle a Lourdes Si te vendían por libro ¿Cómo no? Yo no creo Mírate, una de mis cuentas Yo ofreco un millón de pesos Ahora mismo Para que me busquen pruebas O cualquier cosita Una conversación Cualquier vaina De que yo en algún momento Me vendí Maza, mándame algo Maza Más adelante Tenemos esos detalles Y también tenemos palabras Para todo el equipo De Fogaraté Específicamente Para Tamara Amelia Mataambre Y Laverni Y atención al público Mi vida Si usted conoce A la guaguita anunciadora De Oriana Falla Dígale que aquí Mi amor Le vamos a decir Par de cositas Porque estamos hartos Ya de que esté boceando Tanto Fuerte Bienvenido a la traba Imagínate Tú no me saludaste Caro, grito que bocea Y ella que bocea La pobre Sandra Tenía la boca torcida Y ya de que se va a decir Y ya de que se va a decir